Queridos hermanos, con la celebración de este domingo, estamos cerrando un ciclo de celebraciones de nuestro llamado Año Litúrgico o Año Eclesiástico. Un año que cierra con esta fiesta de Cristo, Rey del Universo, y que la segunda lectura del apóstol Pablo nos ayudó a entender este final, porque todo debe tener a Cristo como cabeza. Las cosas del cielo y de la tierra, porque el Señor ha venido a dar su vida por todo. Una fiesta que nos invita en un primer momento a hacernos una pregunta personal, ¿qué tanto crecimos en la fe? Repito, unas palabras de un sacerdote de España, especialista en temas de liturgia, que explicando en un artículo de los años pasados, la finalidad del Año Litúrgico decía que todo está ideado de tal manera que con las celebraciones que vamos llevando los domingos a través de los llamados tiempos litúrgicos, la finalidad del Año Litúrgicos, la finalidad es que el cristiano viva, celebre los misterios de Cristo. Y así, si viviéramos bien todos los tiempos y las misas de domingo, el resultado debiera ser una experiencia humana de una persona, de un bautizado que va comprendiendo mejor los misterios de Cristo, que los va haciendo vivos en su persona y que va teniendo mejor conciencia de lo que significa ser discípulo del Señor. Y tiene mucha razón. La vida siempre va cambiando. Cada año encontramos situaciones inesperadas, en las que la fe debiera ser un valor, una manera de entender la vida y ayudarnos a realizar como Cristos lo que la vida nos propone. Por eso, creo que la primera valoración de esta fiesta de Cristo Rey del Universo sería para preguntarnos ¿realmente crecimos en la fe? ¿Tenemos mejor conciencia de lo que significa ser cristiano? ¿Realmente crecimos en ese compromiso de amar como el Señor propone? y que nos ayude para que el próximo domingo que daremos inicio a un nuevo año cristiano con la preparación a la fiesta de la encarnación podamos hacer ese compromiso de vivir bien lo que vamos a iniciar. y hay un compromiso y hay un compromiso y cada domingo al participar de la misa en los diversos tiempos litúrgicos que llevaremos sin buscar esa vamos sin que ese pues el damas vivir la fe así como si fuera un compromiso el resultado sea el que le digo cristianos que van creciendo en la fe que van convenciéndose más de su cristianismo y que saben amar como Cristo amó ¿qué es lo que nos propone la fiesta de Cristo Rey del Universo? a lo mejor la expresión nos pudiera llevar a pensar que es un deseo de poder humano que pretendemos de hecho me es extraño oír siempre una crítica del poder humano político que cuando la iglesia habla de ciertos temas de la sociedad y de situaciones o problemas sociales de algún lugar ¿cuántas veces la crítica es la iglesia quiere poder? ¿y cuántos no hemos escuchado en boca de alguna autoridad que cuando la iglesia opina de algún problema social que digan que no tenemos nada que decir porque el Señor mismo lo dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios de tal manera que la iglesia nada más debe meterse hablar de cosas espirituales y dejar los problemas humanos a la autoridad política es cierto los problemas humanos tienen que ser resueltos por nosotros porque somos nosotros los que provocamos el ambiente social pero si no tenemos una luz una verdad que nos guíe entonces el poder humano puede equivocarse y el poder humano guiado por criterios muy egoístas ambiciosos personales puede ser un poder que cometa mucha injusticia que cometa muchos males que provoque la muerte porque para poder tener poder humano hay que pelear porque para poder tener poder sobre los demás hay que hacer guerra porque para poder estar sobre los demás hay que matar la gente que quiere poder no le imposta lastimar no le importa juzgar no le importa condenar no le importa mentir porque quiere poder y a veces ni cuenta nos damos en nuestros deseos de poder humano que así nos guiamos ustedes y los que trabajan lo viven en sus ambientes de trabajo cuántas veces hay guerras hay luchas hay muerte porque alguien quiere poder y no le importa dañar ese es el ambiente del poder humano por eso cuando valoramos el tema tiene que quedar bien claro la propuesta del Señor ¿cuál es el reino de Dios? a lo mejor la pregunta nos puede llevar a pensar en un lugar en algún pueblo los judíos pero cuando vamos comprendiendo el mensaje como el Señor lo transmitió la primera sorpresa del reino es esta que el reino es Cristo de tal manera que el reino no es un lugar es el misterio de Cristo que expresa la verdad de Dios por eso expresiones del Señor que decía mi reino no es de este mundo y cuando le digan que el reino está llegando no corran no vayan a donde les diga está aquí o está allá porque el reino de Dios ya está en ustedes y cuando uno comprende la expresión queda claro él es el reino entonces el misterio del reino se asocia a la verdad de Dios pero un reino que entonces encuentra toda su verdad en el mismo Cristo por eso Cristo es el rey de este reino porque él es el que hace presente a Dios y porque él es el que hace posible que el misterio de Dios llegue a nuestra vida entonces no confundamos al escuchar las palabras con ideas del poder humano lo que el Señor entonces nos dice y por eso su reino toma vida no en países sino en el corazón de los hombres ahí es donde su reino su misterio quiere transformar la vida pero un reino que no es un reino que quiere y busca pasiones humanas como las que podemos tener y que nos hacen ejercitar el poder humano con esos criterios de ambición con esos criterios de buscar y beneficio solamente por eso los valores del reino son de justicia de verdad de gracia es un reino de vida porque solamente se puede realizar el misterio y la verdad del hombre bajo la experiencia de estas verdades que tienen otro interés pero que no son las pasiones humanas donde las pasiones dominan hay guerra donde las pasiones dominan hay división donde las pasiones dominan hay mentiras donde las pasiones dominan no hay amistad hay guerras hay muerte y por eso nos invita y nos pide a ser parte de su reino y cuando el reino toma vida el resultado debe ser un cristiano entonces que es fiel a la guía de su reino que entonces vive los valores de su reino y de su reino porque sabe que así colabora con su reino en la construcción de un reino que trae paz que trae amor que trae perdón que trae una vida distinta y que es la que él quiere y desea para sí mismo y por eso cuando lucha por ese reino estos son los valores que aplica en cualquier situación humana los del reino para que todo lo que aquí se viva y se haga tengan una luz que bajo esos criterios den otra manera de ver la vida y por eso hoy venimos a eso a reafirmar con esa proclamación de Cristo Rey que así queremos sea nuestra vida que tenga como fundamento de todo a Cristo que vuelva que sea él el que guíe nuestros pensamientos acciones y palabras para que los valores de su reino que no es de poder humano ni es de deseos ni pasiones humanas el efecto sea un reino de vida de paz que permita al hombre una mejor forma de vivir con sus hermanos pero esto se va a decidir de manera personal el texto del evangelio era muy bello nos presenta el poder de Dios no con guerra sino con la entrega y sacrificio que tiene el Señor pero sorprende la actitud de los protagonistas del relato la autoridad los soldados y un malhechor que estaba también a su lado ellos le dicen cuando ven lo que está pasando y la muerte que va a llegar y lo dice el texto con claridad se estaban burlando de él si tu reino es de este mundo y tu eres el Mesías libéranos de esta muerte cuando una mañana leía el texto me imaginaba los finales de película de los héroes de la edad media esos héroes medievales que a veces vemos en película que ya están a punto de ahorcarlos de cortarles la cabeza y resulta que todos los que estuvieron con ese líder como Robin Hood están escondidos en la multitud y antes de que corten la soga para que lo ahorquen o le caiga la guillotina aparecen todos los seguidores disparando flechas utilizando las espadas y matando y liberando a su rey no 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 es ese el misterio de Dios él da la vida porque quiere que entonces entendamos que solamente en el sacrificio de la vida por los valores y la verdad a Dios vamos a poder construir un mundo mejor y una vida mejor y por eso su sacrificio hasta la muerte era el signo de su poder no iba a huir iba a entregar la vida aquellos tres los a la autoridad judía los soldados y el rey y el ladrón estaban en otro nivel pero a su lado había otro Dimas el famoso ladrón bueno él entendió él sí comprendió hasta ese momento la verdad de ese hombre y por eso ante el primer ante el reclamo del otro malhechor sus palabras no te das cuenta que nosotros estamos aquí por nuestros propios caprichos y pasiones no te das cuenta que estamos pagando una condena por habernos guiado solamente por lo que nuestras pasiones dictaron en cambio este que busca el bien que quiere el bien que no cometió ningún delito que sus pasiones no fueron el mal para nadie injustamente los tan tratando y por eso solamente entonces entendiendo todo le llega a decir a Jesús apiárate de mí hoy estarás conmigo en el paraíso así es esto muchos oirán el mensaje muchos escucharán a Jesús muchos dirán que son sus seguidores pero solamente decisiones como estas hacen realmente el reino vivo y presente solamente decisiones así como la del buen ladrón son las que hacen las verdaderas novedades y cambios en la vida le dámosle al Señor que hice un final de compromiso renovando nuestra fe en Cristo como Rey y asumiendo el reto de hacer vivo su reino entre los hombres que sea el final pero a la vez el inicio de este camino que hacemos con Jesús creo en un solo Dios gracias gracias